Mi nombre es Enrique Rocha Hernández, tengo 20 años de edad, soy originario de León, Guanajuato. Me gusta el ciclismo porque a través de ello me siento bien, me pongo nuevos retos. Cuando estoy arriba de la bici me siento seguro porque sé que es el deporte que me gusta y disfruto mucho estar arriba de la bici. Mis tres mejores carreras han sido ir a Colombia, terminar una vuelta y campeonato nacional, el octavo lugar, también la clásica León-San Luis. Bueno, mi experiencia mejor que he tenido en estos 20 años de edad ha sido acabar la Vuelta de la Juventud en Colombia, es una de las más importantes y ha sido como que mi mayor reto porque a mitad de semana sentía que ya no podía y llegaron esas fuerzas que yo no sé de dónde salieron y al final terminé. Bueno, la primera sería disciplina, dormir bien, descansar, las horas que el cuerpo te pida, hidratarte y que recuerden que la bicicleta es muy celosa más que la mujer. Mis nuevos compañeros son excelentes, la verdad. Sin duda me siento muy, muy a gusto. En cinco años me veo teniendo una tienda de ciclismo como la que he soñado. Uno de mis mensajes sería tenerle mucho amor a la bici porque es un sacrificio que nadie, nadie se imagina lo que sufre uno bastante arriba de la bici, las pruebas que te pone día a día. Soy Rochita y corro para Crisasi.